Pato campeón, puro zapato realista, las máscaras con turbeñas en el almo de... ¡Eh! ¿Quién es de perro? ¿Qué me ve, perro? ¿Quién es de perro? En el techo de la alambrada nosotros nos volzábamos. En Estados Unidos hay gente muy manjara, ¿eh? Eso de viviendo en USA, eso no es verdad. Yo creo que en todas partes del mundo hay gente... ...carita. No sé si es extraño, nosotros somos signos de Romanticorner y hoy traemos... Vivir en México versus vivir en Estados Unidos. Tenía muchas ganas de traer otro videazo de que parió. Tenéis alguna lista por el canal y si no, seguro que tenéis un montón de vídeos de... Pues si las universidades fueran personas, si los estados fueran personas... Así es. Parte 1, parte 2, parte 1, parte 2. Hay un montón de vídeos súper divertidos y tenéis el viviendo en USA versus viviendo en México... Parte 1 ya en el canal. Así que, tienes que ir a verla, ¿a que sí? Y si te gusta más contenido como este, déjanoslo por los comentarios e inscríbete. Estamos ahora mismito en directo, que de hecho el chat te voy a cambiar. Vamos a poner aquí... Ahí está nuestro precioso chat. Y voy a ver cómo está el tema de las alertas. Bien, ahora sí que sí. Tres, dos, uno... ¡No! ¡Cheers, my friends! ¡I want to be ladies, my friends! ¡Pretty ladies! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, pinche negro, tómale, que estás haciendo bien pendejo! ¡Ah, pues le estoy tomando! El que se está haciendo bien pendejo es el chino. ¿Yo pendejo? Yo llevo seis, güey. El que sí se está haciendo bien pendejo es el pinche güero, güey. Bueno, me va a echar un fondo. Es así de verdad, eh. Es verdad, eh. A nosotros nos incitaban a beber. No es que nos incitasen, es que literalmente la botella de tequila iba en plan... No te avisaban. Y bailando, eh, 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 y ya te lo echaban. ¿Te acuerdas? Estábamos en Nochevieja con la familia de Andrea. Sí. Y tú ibas andando por la casa y de repente un familiar, quien fuese, iba con la botella y te hacía... Fondo, fondo, fondo. No te daba tiempo a preguntar. Él te hacía así, o abrías la boca o te caía. Sí, sí, sí. De hecho, hay un directo en el que Carmen está... Pues son siete horas de directo. Está muy motivada al principio y al final se la ve en un sofá así. ¡No! No me acuerdo. Si no me acuerdo, pues no paso. Es verdad. Probablemente no paso. ¿Ah, tienes descuento? ¡Ay, no, no! ¡Tenga, tenga mi celular! ¡Tenga mi celular! ¡No se preocupe! Aquí tengo el dinero de piso. Por favor, no nos hagan nada. Lo traigo aquí. A ver, a ver, tranquilo. No te voy a robar. ¿Por qué piensas eso? Tenis. ¡Ah, eso! Es que el pinche gobierno no nos da pavotas desde hace cinco años. Ya se me rompieron. Ah, bueno. Ok. Disculpe, ¿eh? Sí, nada. No se preocupe. Oiga, pero si me puedes ver su lugar. Es que tengo operativo. ¡Ah, mame! No. ¿Ya? Con permiso. Sí, también voy a hacer un depósito. Sí. ¡Ay, no! Odiaba eso. Menos cuando nos tocaba hacerla a nosotros. Claro, pero es que el depósito es más largo. O sea, de tiempo es más largo. Las recargas son un pelín más rápidas, ¿no? Los depósitos como... Ponemos la silla, ¿no? Y esperamos así. ¿Tres servicios al mismo tiempo? Uno por uno. Ok. ¡Hey, Big J! ¿Qué tal, güerito? ¿Cómo te vas a ir, mi amigo? Vamos. Vamos, vamos. Vamos a ir. A la puerta. Vamos a beber, hermano. Sí, sí. ¡No, manches! ¡Ya volvió el manteca! ¿Querrás decir el matalonches? No, ese es su hermano. Su hermano del cebozo, güey. No, ese es su primo. Amigos, la verdad, sus comentarios ya se están pasando un poquito. De hecho, diría que son algo virientes. Llámenme por mi nombre. Roberto. ¡Ya sé! ¡Roserdo! ¡Roserdo es un vecino, güey! ¡Está mentira, güey! Oye, hay que decirle a los otros. ¿Roserdo? Ingenioso es. ¡Feliz cinco anemario! ¡Viva un anemario! ¡Ah, Puebla! ¡Ah, Puebla! ¡Ah, Puebla! ¡Ah! ¡Ah, Puebla! ¡Puebla! Keep driving. Ok, ok, come on. Keep taking it easy. Keep driving. Yes, yes. Keep driving. ¡Ey! ¡Ah! ¡Hands on the wheel! ¡Ah! Yes, yes! ¡Eh! Keep driving. ¡México! 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 ¡Ay no! A ver, a ver, en México. ¿Pagó su licencia? Sí, mira que traigo mi recibo. ¡Está jugando al solitario! Ah, está bien. ¿Sabe manejar? Pues más o menos, pero no creo que sea tan difícil, ¿no? Eh, le voy a poner que sea. ¡Sea fío, sea fío! ¿Usa lentes? La verdad es que sí, mire, en este ojo tengo glaucoma con catarata y en el otro hipermetropía, pero pues es que no me gusta cómo me veo y luego me duelen las orejas y mejor no los uso. Ah, le voy a poner que no. ¿Donador de órgano? No, mire, yo estaba el otro día hablando con mi comadre, ella se llama María, y ella es una de las catequistas de la iglesia de San Benito, y me decía que al señor no le gustan esas cosas, capaz que uno se muere y queda regado quién sabe en dónde. Le voy a poner que sí. A ver, pose para la foto. Listo. Su licencia estará en dos horas. Ahora, que si por ahí se le atraviesa una tortita con unos tamalitos y un champurrado, pues estará en lo que va y bien. ¿Qué le parece? Sí, sí, yo de hecho aquí conozco unas tortas de tamal buenísimas, le traigo un champurrado. Pero ahorita sí la traigo. Ándele, ándele, ándele. Si no hay champurrado, ¿le traigo uno de guayaba? Sí, ándele, guayabas. Ándele. ¡Chau! 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 ¡Hey! ¡How are you? I.. I got fired from my job. ¡Fuch! We all need to sell a second car. Bueno, quizás no sea necesario con los beneficios de desempleo ¿Cuánto es? $5,000 Ok Años La dispensa que nos regaló el diputado ¡No, no, no! ¡Oh, mamá! ¡Cuánto campeón! ¡Oh, puro zapato realista! Las máscaras con turbeñas en el almo de... ¡Eh! ¿Quién es de perro? ¿Qué me ve, perro? ¿Quién es de perro? En el techo de la alambrada nosotros nos volzábamos En Estados Unidos hay gente muy manjara, ¿eh? Sí Eso de viviendo en USA, eso no es verdad Yo creo que en todas partes del mundo hay gente... ...carita ¡Eh! ¡Well done, son! ¡I'm so proud of you! ¡I love you, that! ¿Dónde anda el papá? ¡No, mamá! ¡No lo había pillado! ¡No lo había pillado! ¡Ay, no! ¡Ay, voy a ir al infierno! ¡Vamos a ir al infierno, chat! ¡Por reírnos de estas cosas! ¡Pobre niño! ¡No tiene papá! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver... ¡Aaah! ¡Pero si está como nueva, carajo! ¡Pero cómo son los gringos de pinches desperdiciados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Pero si yo le pedí uno de estos a los reyes cuando tenía 12 años! ¡Este con el cable queda! ¡Ay, padrino! Convertible y todo, ¿eh? ¡Dos... ¡Ah! 2020, ¿no? ¡Esa madre es muy cara! ¡Votan las llaves del coche hasta la abasto! ¡No! ¡No, mucha verdad! ¡Dente! ¡Échale a mi Tony! ¡Puta madre! ¡La dejaron abierta! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Me voy a tener que hacer problema! ¡No! ¡Siempre he tenido pánico a esas cosas! ¿A pinchar teco? ¿Nunca se te ha pasado por la cabeza el hacer así en un matorral y que te pinches con una... con una jeringuilla con sida? ¡No! Pero lo que sí que a veces se me pasa por la cabeza... ¿Sie siempre he tenido ese temor? Yo... Yo... Es culpa de mi madre. Una vez me dijo que había unos matorrales con basura cuando era pequeño y me dijo, no metas la mano ahí que hay jeringuilla con enfermedades y yo... Pues te previno como buena madre. Sí, ya, pero desde entonces me ha dado miedo. Le da pánico. Yo nunca he pensado eso, pero sí que tengo pánico a una cosa muy concreta por ver una película. En los fregaderos, cuando se atascan, pero tienen la trituradora abajo. Una vez vi una película en la que una chica... Creo que era de miedo o así. Era destino final, ¿no? Es que no me acuerdo si era destino final o qué, pero metía la mano y, claro, mientras estás ahí rebuscando, pues se le enganchaba la mano y se le iba a freír espárragos, ¿no? Bueno, pues a eso sí que le tengo pánico. A las agujas y al... No, no, no tanto. No tengo esa fobia. Luis Morales dice, eso era de mi época. Es que mi mamá y tú más o menos sois de la misma época, más, hombre. Ah, bueno. El sindicato no nos quiere pagar la prueba, güey. Al menos el culero dejó propina. No mames, cinco varitos, güey. ¡Chinga tu madre, cabrón! Bueno, pues igual yo no tenía varo el culero, güey. Muchas gracias por los 10.000 bits de donación, Carlos. ¡Hijo de su...! ¡Me clavé un vidrio! Oye, es muy político esto del que parió, ¿eh? ¿El qué? Esto es muy político lo del que parió, ¿eh? Bueno, tiene algunos. ¡Wow! ¡Pinut Butter Sandwich! ¡Ya! Otra vez, Sandwich de Huevo. ¡Oh! Ay, Luis, sí que me gusta, ¿eh? Estoy viendo en Oaxaca. Este es el punto. ¿Está completo? Sí, claro. ¿Cómo? En Oaxaca no había ese tipo de dulce, ¿no? ¿Debían? Sí, no lo dije. ¡Alto ahí, delincuente! ¡No, de repente, 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 de repente. polémico este que parió, el otro ya de México vs. Usa también era muy así, ¿no? Decidnos en los comentarios qué opináis de esto y bueno siempre es del respeto. Y si te ha gustado dale like, suscríbete, no te olvides y activa la campanita. ¡Mua!